Y que lo que, díganse algo, digo que usted tiene problemas cuando usted no se puede hablar, ¿verdad? Que está el sujeto que está negociando a la vuelta y tiene los productos o... ¿Qué tipo de arma usted necesita? Básicamente de todo. No, no, yo le dije que lo tengo ahí en la jupeta. Yo soy de cash, eso es el tipo de negocio, no se abregan en transacciones, ¿no yo? Lamentablemente usted se ha metido en el negocio equivocado. Oigan, ¿qué es lo que, mi gente? En este video, miren, yo no le voy a hacer spoiler para que ustedes se lo vean y se lo disfruten. Pero lo que me pasó en este video no tiene madre. Fue un negocio, miren, hasta... No, no, no. Disfruten el video, suscríbanse, den su like, comentenlo, compartan, denle mucho apoyo. Los quiero. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime, a ver, da tú lo que es lo que es. Bro, no me pregunto. ¿Dime? Yo tengo un par de materiales que quiero hacer. ¿Qué tipo de materiales? Tenemos un par de pistolitas por ahí, una marihuana. O sea, tú, dame el número tuyo que yo voy a llamar un contacto mío a ver qué es lo que es. Llama ese contacto y déjale saber, tú sabes, yo tengo eso ahí. Yo lo que quiero salir de eso, real. Yo tengo como 200 unidades. Ah, ¿cómo tú vas a dar las unidades? Esa 200 que la puedo dar en 250, 250,000. O sea, tú, yo voy a llamar el contacto para que se ponga... Déjamelo, voy a llamar ahora mismo, yo te tiro. ¿Dónde? Oye, yo tengo un pan aquí que me dice que tiene como 200 unidades de Mario. Que diga que él la quiere vender y que tiene un par de tolas. Yo no sé qué procedemos a hacer con ese tigre, ¿verdad, maluco? Eh... Regate al pan, secuérdralo. Tato, tato. Dale, bro. ¿Qué es lo que? Te voy a tirar para que frene el barrio que vamos a negociar, ¿verdad? ¿Dónde tú vas a estar? Yo te tiro, yo te mando la ubicación por WhatsApp. ¿Dónde está? Le mando a eso de una vez. Aquí es que yo lo voy a esperar. Gringo, gringo, ¿y ese pelo? Venir, venir, venir. ¿Y para dónde me lleva el gringo? Ah, ponme acá una fotita. ¿Una foto? Yes, yes. Mierda, mierda. Déjame poner más aquí de este lado. Quédate ahí, gringo, espérate que me pongo nervioso. ¿Qué es lo que? Te voy a mandar la foto ahora, pero te necesito para que hagamos una huelda. Tenemos que secuestrar a unos tigres. ¿Qué es lo que? Te voy a mandar una ubicación para que frene aquí. Tato, mándamelo. ¿Qué es lo que? Ya yo llamo al tipo, ya yo llamo al tipo para que frene para acá, para el barrio. Lo vamos a bregar aquí mismo en el barrio. Yo te lo voy a mandar la ubicación para que tú frenes aquí mismo en el barrio. Lo bregamos en la casa. ¿O tú quieres que lo movamos para otro lado? Venga, lo puedo para otro lado porque en el barrio de ustedes está bobo. ¿Quién diablos es este tigre? Levánteme la mano, póngase claro. ¿Quién diablos es usted? Yo tenía un par de vajas ahí que tú querías y que tú sabes, tú me hiciste darle para acá para hablar. Tato, pues tato, vamos a llegar allí entonces. Gringo, ¿qué tal la comunicación? El arma, me busco un carro. Venga, vamos allí, vamos allí. Yo lo voy a ir llevando a un contacto que quiera hablar con usted. ¿Ahí es que vamos a hablar con el pana? Con el que usted va a negociar, en verdad. Yo simplemente llamo al contacto y él me dijo que se lo llevara a usted. No se preocupe, gente, son gente buena. ¿Lo que? Eh, ya yo tengo al muchachón aquí, él va conmigo. Yo lo voy a mandar a ubicación donde nos vamos a reunir. ¿Estás heavy? ¿Estás heavy? ¿Pero qué es? Nítido, nítido. ¿Estás muy calladito, va? No, no, son muchachos buenos. Se está portando bien. Vamos a llamar el verdadero contacto de una vez que. ¿Lo que? Eh, le mandé la ubicación aquí. Ya nosotros estamos aquí arriba en la presa para que frenen. ¿Estás heavy? ¿Estás heavy? Es como en cinco minutos también. Ellos vienen como en cinco minutos. Y usted, ¿qué lo que hace? ¿Cuál es su nombre? Déjamelo. ¿Qué? Cuando usted tiene como problema en la garganta, se le pone como rara por el rato. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. ¿Y ya vienen por ahí los panos de ustedes? Sí, sí, sí. No se preocupe, tranquilo. Ellos vienen ahora. Y que lo que, díganse algo. Digo, que usted tiene problema. Usted no se puede hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando usted... ¿Cuándo? Uu, avisá, si yo tengo que darle, ¿qué pasa? Fue cinco minutos que ellos nos dieron, en verdad. Eso hay que esperar. Gringo, ¿tú le he prestado un teléfono? Fue a él, ¿o qué? Mmm... Ja, yo sepa, yo quítale todo. La preguntita, la preguntita, cabrón, loca. Ya lo que, hermano, ve. ¿Cómo tú sacas el teléfono si yo quitártelo? Ah, tú ligar. Yo quedé de casa, te quedé de casa. No, gringo, la violencia no es buena. No, no. Y qué es lo que, esa gente viene como un camello, eh. Yo voy a tener que darle un pespaso cuando ellos lleguen. No, no, gringo, esa gente son poderosos. Güey, pero diable, loco del merlajo, loco del merlajo. ¿Dónde está el pespaso cuando usted me va? No, 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 gringo, no. Bueno, está bien. ¿Qué onda? Dígame a ver, líder. Que está el sujeto que está negociando la vuelta y tiene los productos, o... Ya ustedes hablan con él y bregan. Miren, tengo cientos de unidades de marihuana. No sé si a ustedes les interesa eso. ¿Y almohadena tiene por ahí? ¿Qué tipo de almohadena es eso? Básicamente de todo. ¿Pero qué tipo? Más o menos tú. Ah, caballero, caballero. De todo, de todo. ¿Tú no se enloque de todo? Pues yo necesito el contacto tuyo porque... Tengo un contacto y tú me digas, me mando una lista de todo lo que tú quieres. Y te voy a mandar el precio y toda la vaina. Hago medio de consigo y bregamos. Oye, vos malo. Una pregunta. ¿Tú consigues algún otro producto? Pues aquí tengo un contacto ahí, pero en verdad yo no me meto en ese otro tipo de negocio, en verdad. Vamos a ver qué procedemos entonces. Ok, no, pero si usted me da el dinero yo le consigo lo que usted quiera, mi hermano. Oh, no. ¿Cómo fui? No ofre solo que tú no tienes, caballero. ¿Yo no confío en mí? Yo no confío en nadie. Yo confío en mí solo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Que yo no la pregunto. ¿Usted qué mueve eso, no es verdad? El que está moviendo eso ahora mismo soy yo. Oh, no hay más nadie. Solo me metí un freno, ¿verdad? Estoy esperando una persona para que hable con usted también sobre eso y yo. Está todo, está todo, está todo. Son la gente dura, en verdad. Son los contactos, de verdad. ¿Cuál es el nombre suyo, caballero, verdad? Sorkin. Oh, el Sorkin. Oh, Sorkin. Están callados, están muy callados. Gusto, me gusta, asustado, tú sentís asustado. Te ponen nervioso, te ponen nervioso. Esa es la mejor tranquilidad, está callado. Oh, cuando tú hablas mucho, tú hablas de más. No tenedle miedo a la pistola, tenedle miedo a la bala. Gringo, te da. ¿Cómo es lo que tú le haces, gringo? Plamo, yo dale plamo. Yo está blum. Yo salale clicky. Es una pregunta. ¿Usted es amigo de ustedes? No, 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 no. ¿A tú, carayos, dale pepaso o avisar? La calle, muchachona, ¿cómo está? La calle siempre está caliente y siempre va a ver pepaso, siempre va a ver dinero. ¿Y esa jeepeta? ¿Y esa jeepeta? ¿Y esa jeepeta? Este es el A.V.O., este es el ciclista. Lamentablemente, usted no podía ver lo que estaba pasando aquí. 200 unidades de marihuana. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y usted dónde las consiguió? ¿Usted puede saber? A mí me las vendieron, tú me entiendes. Y puedo saber que también estás ofreciendo armas, ¿no? Sí, 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 yo tengo disponibles armas. Ya quedamos un ratico. Yo tengo una duda. ¿Cómo usted consigue el armamento? Porque que yo sepa, el dueño de las armas solamente es uno y no es el que tengo enfrente. Está dando como mucha vuelta. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer lo van a acompañar dos sujetos de estos negros y estos dos sujetos que están aquí a mi espalda. Y yo los voy a esperar aquí a usted. Vayan todos los muchachos míos con estos dos muchachos y el caballero, por favor. Yo los voy a esperar aquí. No, no, yo le dije que lo tengo ahí en la jupeta. Yo solo el cash, es solo el tipo de negocio y no se embrenan en la excepción. Tú sabes, yo estoy en verdad acostumbrado a recibir dinero y después yo entregué la nueva. ¿Usted está desconfiando entonces de mí? Vamos a hacer esto, mitad y mitad. Si quiere, yo le entrego la mitad del dinero ahora. Usted procede ahí con los muchachos y los dos amigos aquí que están aquí detrás. Y le doy el restante ahora cuando usted llegue. Ya, no, está todo perfecto, eso está dicho. Tengo que aclipar alguna cosa para cogerlo. ¡Bruh! Oh, ya, ya. ¡Bruh! Abraza los gringos ahí atrás. Cuidado, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bruh! Una persona muerta. Oh, ahí adentro sí fui yo que apuñalé a un tigre en un ciclista. Métete ahí, métete ahí, en ese Howie. Aquí. En ese podesito. Ok, regreso a usted. Verdad, acá. Deja, recorra. Aquí. Y ese helicóptero hay que irse al paso, ¿verdad? El diablo, ¿y pa' dónde fue que se metieron? Hombrelo aquí. Mera, por esa Mercedes corre, en verdad. Ustedes tienen perro mascota, díganme. Porque el perro de mi casa soy yo. No, yo necesito, en verdad, ahora mismo, que usted se arrodille. Sí. ¿Cómo yo hago eso? Con los pies. ¿Cómo usted tiene todas esas armas, maestro? Yo tengo como real. Tranquilo, tranquilo, que estamos hablando tranquilo, ¿verdad? Muchachos. Sí, claro, claro. Lo voy a preguntar otra vez, maestro. ¿Y por qué yo tengo que arrodillarme? Porque yo lo digo, maestro. Lo voy a preguntar otra vez, maestro. ¿Cómo usted tiene todas esas armas? Y también la marihuana. ¿Cómo usted tiene eso? La marihuana la compré a una gente que me la vendió. Me dijo, tú disparas rápido. Y las armas, pues, ahí era un contacto. Ok. ¿Usted no cree que está como muy fácil, como para usted emprender este negocio? ¿Usted es solito aquí, en esta ciudad? En verdad, maestro, yo siempre freno solo a hacer los negocios. Porque a mí me gusta, ¿me entiendes? Da la cara. Sí, se nota, porque vea la posición que usted está ahora mismo. Entonces, tú es un camionero corrupto, por así decirlo, ¿verdad? Sí, supongamos que usted trabaja para Amazon. Y esos paquetes de Amazon no llegan a sus consumidores. ¿Qué pasa? La gente lo que se va a quejar. ¿Y qué va a ser propietario de la compañía? Y lamentablemente aquí, nosotros lo que hacemos a cosas ilícitas, somos criminales aquí. Entonces, lamentablemente usted se metió en el negocio equivocado. Haga lo que usted va a hacer conmigo, real. No, no, dígame usted. Si usted va a ser imputado mal así, metiéndose en negocio ajeno. ¿Usted sabe qué va a pasar? Si yo lo vuelvo a ver, entonces, en causa de estas, desaparece de esta ciudad. Yo le sugiero a usted que si usted va a llevar doble vida, que lo haga bien. Lo malo se hace bien hecho para que no pase este tipo de cosas. Entonces, ¿quién tiene un silenciador aquí? Yo tengo un cuchillo aquí, en verdad. Por la buena, muchachón. Déle los 150 mil dólares a los verdes. Si usted quiere pasar loco fácil, levante la mano. Compere, levante la mano y ya. Esa es la poquita, es un muchacho bueno. Revisando bolsillo. Revisando bolsillo. ¡Ia! Levanta la mano. Ahí. Entonces, líder, dígame a ver cómo estamos. ¿Algo más? Yo quería que se fuera con silenciador para yo hacer el trámite de las AMO-T como crecimiento. No, pero yo no tenía silenciador en realidad. Como sea, aquí no hay miedo a la ley. Ustedes saben mucho más, gracias. Gracias a usted, en verdad. Estamos para trabajar. Ey, mi madre. 0880 y coronado. O el dinero hay que devolvérselo. No, no, póngalo ahí en su vehículo. Ese dinero es mío. El dinero me quedo con él, entonces. Ok, pues muchas gracias, entonces, líder. Cualquier cosa, usted tiene el número mío y yo lo odia con los muchachos. Usted se contacta conmigo. Está bien, muchachos. Cuídense mucho, güey. Gracias, gracias. Coronado. Dinero. Pistolitas. Bingo. Bala. En verdad que no teníamos silenciador y íbamos a Cebuya. Y tú sabes que ese cuchillo mío nos falla. Güey, 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 güey. Vamos, te baja, vamos, te baja, te baja, te baja, te baja, te baja, te baja, te baja. Anda, va, tranquilo, fiera. Está todo. Oye, tú te pones 50. Uepa, coronado. ¿Y estos tigres? ¿Y estos? Son bobitos, en verdad. Usted le vio la cara al César y eso... No, no, manito. ¿Qué es eso? Por el patrón, lo siento. Vamos, vamos, vamos. Yo tiramos junto a Karanino, no puedo.